Bueno, pues un año más en este jurado ha sido, la verdad, un placer formar parte de él, además con un alto nivel de participación como ha habido en esta edición y yo creo que con un nivel, además, altísimo que nos ha sorprendido en esta ocasión, Mara. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado, Carlos, quería comentar contigo el humor que tienen los relatos, que de repente pegaban un giro inesperado y hacía que todos soltáramos una resaltada en la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Un giro inesperado como también el jurado da giros inesperados. Bueno, giros inesperados porque ha ganado precisamente una obra que no tiene mucho humor. Exactamente. Que es Caeja, que perpetuo, que lo que mantiene es una tensión entre al lector, muy pocas líneas, unos pocos, digamos, versos iba a decir yo, y que mantiene la figura retórica como conductor de lo que va a ser este relato, misterioso hasta el final, sorprendente. Yo quiero agradecer al jurado que nos acompaña desde el principio. Hoy hemos echado de menos ángeles, que está malita, pero le mandamos un beso desde aquí y este jurado que nos va a seguir acompañando esperamos que durante muchísimas ediciones. O por lo menos la del año que viene. Eso es seguro. Se convoca inmediatamente en cuanto se dé el fallo de esta, que ya estamos haciéndolo. Y luego es muy interesante ver cómo todos los relatos han introducido de manera muy natural las dos palabras clave para poder concurrir a este concurso, ¿no? Que es oro o joya. Y no hay ningún momento en el que quede ortopédico. En los cuentos más simpáticos, en los más inquietantes, en los más surrealistas o en los más domésticos, la palabra joya ondea por ahí con naturalidad. Qué bien nuestra cámara, cómo va recuperando ya el plano general para tenernos a todos en plano. Y nada, con todos en plano. ¿Estamos todos en plano? Con todos en plano. Un aplauso a todos los que nos han presentado. Y que os han beso y feliz. Un aplauso a todos los que nos han presentado. Un aplauso a todos los que nos han presentado.